Puede parecer extraño y con razón que seis años después del lanzamiento de este Loitec G29 haga este vídeo, pero me parece que muchas veces no se es justo con este volante y hoy quiero hablar de, para mí, una de sus mayores virtudes. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al vídeo especial de la semana protagonizado por este Loitec G29. Vaya por delante antes de empezar, que irónicamente, por cierto, lo de por delante, que lo peor de este volante es lo de atrás. Y es que no puede ser que después de tantos años las bases de Loitec sigan haciendo lo mismo que hacían hace básicamente 20 años, porque no exagero que cuando probé hace poco este Loitec Driving Force, el primero con Force Feedback de la marca de hace 20 años, que salió para Gran Turismo 3, las sensaciones eran tristemente muy parecidas a las que hoy consigues con un G29 o un G923. Eso, por supuesto, no lo estamos negando y mucha gente me dice, pues yo tengo un G29 y estoy muy contento con él y tienes todo el derecho del mundo a estarlo, faltaría más, disfrútalo, pero te aconsejo que no pruebes ningún, literalmente, ningún otro volante con Force Feedback, incluyendo algo como esto, como un TMX que tiene el mismo rango de precio que un G29 porque le mete mil patadas en ese aspecto. Eso no quiere decir que sea mejor en todo, pero a nivel de Feedback está claro que el G29 y similares es lo más bajo que puedes encontrar y no hablo necesariamente de compararlo con un volante que vale 10 veces más, sino con algo como esto, como un TMX o un T150 que serían las gamas más bajas de Trussmaster. Y luego está el famoso tema de los pedales de esta pedalera del G29 o G923 o G920, que es básicamente lo mismo y que para mí encaja perfectamente con lo que debería ser este pack al precio más razonable posible. ¿Y cuál sería el precio más razonable posible de esto? Pues unos 200 euros, no 280, como ahora algunas tiendas pretenden venderlo porque ya sabéis cómo está la cosa, pero por unos 200 euros un pack de este estilo siempre me ha parecido muy interesante y lo dicho, los pedales me parece que están incluso por encima de muchas de las cosas que vemos en este volante. Pero hoy no quiero hablar específicamente de los pedales, ni de la base, ni del feedback, sino de lo que es el aro del G29 y por qué me gusta tanto. Sé que seguramente enfadea más de uno diciendo esto especialmente a los más puristas de la simulación, pero para mí una de las cosas más importantes, si no la más importante, de un buen aro es la cantidad y disposición de los botones. Y este G29 tiene un total de 20 botones frontales, más por supuesto las dos levas de subir y bajar de marcha. 20 botones que no es el número más grande del mundo, pero me parece más que suficiente para el 99% de los casos. Sí que es cierto que en PC siempre puedes configurar muchísimas cosas completamente opcionales, pero para los usos más normales me parece que con 20 botones más las levas vamos a tener más que de sobra. De la disposición de los botones hablaremos después. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene en la parte frontal, que se puede ver a simple vista, pero hay cosas que me apetece destacar. Como algo obvio es cierto, pero que no todos los volantes tienen, y es que tiene una cruceta. Que esto parece mentira, pero aún hay fabricantes que hacen volantes muy caros sin cruceta. Y sí, está muy bien pensar, es que es una réplica de tal volante. Fantástico, lo que tú quieras. Esto se va a usar para un videojuego simulador, llámalo como te salga de las narices. Pero normalmente la mejor forma de manejar los menús que tiene cualquier videojuego, cualquier simulador, pues hombre, es con una bonita cruceta. Como bien sabéis, imagino que la mayoría. Este es un volante de PlayStation, está la versión de Xbox, que es el G920, y como este es de PlayStation, pues tiene los botones frontales, estos cuatro, ¿vale?, del mando de PlayStation, del DualShock, de toda la vida, nada especial. Cuatro botones normales y corrientes. Y luego en la parte central tendríamos estos cuatro botones azules que destacan un montón por el color tan chillón que tienen, que serían el L2, L3, R2 y R3. Estos hacen un clic muy seco, que suena de la siguiente forma. Sin embargo, estos cuatro botones frontales tienen un feeling completamente diferente, con un poquito más de recorrido y suenan tal que así. Siguiendo más para abajo tenemos este más y este menos, estos dos botones en forma de media luna bastante más grandes, con un clic también bastante satisfactorio y de muy poco recorrido. En la parte inferior central tendríamos los tres botones del sistema de PlayStation, que en consola sería el de abajo para ir al menú de la consola, el del medio sería el de Options o Start, como era antes, y el de arriba el SER o el SEREC que era antes. Esto en PC lo puedes configurar como quieras, no son botones de sistema de nada, pero en consola evidentemente están asignados directamente para usarlos con los menús de la propia consola. Y para acabar, en la parte inferior derecha tendríamos esta maravillosa ruleta roja para subir y para bajar, y además de eso, en el interior esto es un botón más que nos puede servir para cosas la mar de interesantes, que veremos en breve. Una de las cosas que más destaco de la disposición de botones de este G29 y similares es lo bien que intenta mezclar el mundo de los videojuegos normales con el mundo de la simulación, y es que más o menos en la parte superior del aro tenemos botones más normales de mando con una cruceta o botones frontales. En la parte intermedia los botones azules, un poco más para lo que quieras, y en la parte inferior más cosas dedicadas a controlar ciertos parámetros de dentro del coche con ruletitas, el más o el menos. Y esto que voy a decir ahora, seguramente suene muy extraño, pero para mí, después de seis años del lanzamiento de esto, sigue siendo el aro más equilibrado que he visto. No he visto en ninguna marca, ningún volante, ningún aro que esté a la misma altura que este, a nivel de ese equilibrio que digo yo. Porque yo veo este Fórmula V2 de Fanatec y desde fuera dices, es mejor en todo que este. Mejor material, más botones, mejores botones, más variedad de los mismos, y sí, seguramente eso sea cierto. Pero lo fácil que es de primeras usar este, yo repito, no lo he encontrado en ningún sitio. Puedes tirar algo como el del TSP-C, pero peca de ser demasiado simple. Apenas tiene cosas, aunque sea mejor calidad que los botones, sinceramente, tengo mis dudas. Peca de ser demasiado simple, este quizá demasiado complejo. Para mí, este está en un punto intermedio absolutamente fantástico. Bien, vamos a jugar a un juego y os prometo que esto no está preparado de antemano. Creo que la mejor forma de saber si un aro es indicado para ti sería configurarlo en tu simulador favorito, el mío es iRacing, así que vamos al vuelo a configurar esto en lo que yo pondría en iRacing, a ver si se adecua o no a lo que yo busco. Vale, esto va a ser al vuelo, así que disculpad si me trabo un poco, porque no quiero hacer segunda toma, porque entonces perdería la gracia de hacerlo eso, al vuelo, sin preparar. Vale, iRacing, configuración de un G29. Vale, la curseta para la black box, siguiente anterior y bajar, subir, vale, en el relative y demás opciones. Luego, para poner más y menos nivel de gasolina, presiones, lo que sea, vale, la ruleta y esto para aceptar o quitar, por ejemplo, el cambiar o no cambiar ruedas. Vale, perfecto. Siete cosas para la black box. Vale, ¿qué más? Mirar a los lados. Pondría L3 para mirar a la izquierda y R3 para mirar a la derecha. Hay gente que prefiere hacer eso con la cruceta. Yo prefiero botones a cada lado, ¿vale? Hay a cada cual. Vale, ¿qué más cosillas? Limitador de boxes. El botón de PlayStation, porque no puedes confundirlo con ninguno, ¿vale? No tiene ningún tipo de botón simétrico al lado que digas, ¿era el de la izquierda o el de la derecha? No, es este. Me gustaría que fuera más grande, pero bueno, nos vale. Vale, tenemos dos más aquí que serían para, por ejemplo, para, 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 para cambiar el delta, el tema de la mejor vuelta de la sesión, la mejor vuelta total, la vuelta óptima, sería la opción, por ejemplo, y el de ser sería para, por ejemplo, salir del coche, ¿vale? Que lo puedes hacer con el escape del teclado, pero tenerlo también en, en el volante está bien. Pondría ese botón para salir y entrar del coche. ¿Qué más nos queda? Vale, por ejemplo, el más y el menos. Este sería el thanks y el sorry, ¿vale? El más, algo positivo, gracias, y el menos, algo negativo, sorry, porque la has liado, ¿vale? Simplemente. ¿Qué más nos queda? Nos quedan los cuatro frontales y estos dos. Estos dos seguramente serían para la radio. El de la derecha sería para el push to talk, ¿vale? Para hablar por el micro, para decir cosas bonitas como qué buen adelantamiento has hecho, gracias por pasarme, ¿vale? Y el de la izquierda, pues sería para mutear el micro si te están raspando y no quieres escuchar a nadie, ¿vale? Y me quedarían cuatro botones que serían, pues por ejemplo, para un tiro off, ¿vale? Para quitarlo de la viserita. Podríamos ponerlo para el DRS, en el caso de que pilles un coche con DRS, ¿qué más? Un poco más ya, ¿no? Yo creo que con esto más o menos tenemos ya lo básico configurado y creo que no me he dejado nada importante y lo he hecho más o menos al vuelo y en sitios donde creo que tiene todo más o menos sentido. Por eso me gusta la disposición de estos botones. Voy a pensar en si me he quedado con algo en el tintero. Yo creo que no, yo creo que más o menos está ya todo puesto como me gustaría y me quedarían creo que más o menos dos, tres botones libres. Pondríamos, por ejemplo, el tiro off en el círculo y dejaríamos uno de arriba abajo para cosas específicas de un coche determinado. Por ejemplo, indicar el oval para subir y bajar el webjacker, que lo podríamos hacer directamente con el tema de las flechitas, la black box, lo tenemos configurado para ello, pero oye, tenemos un par de botones más libres para cosas específicas de cada coche. Para yo que sé, para el tema del consumo de gasolina, de la mezcla de gasolina, para el tema del ABS, para el tema del control de tracción, ¿vale? Aún nos quedarían cosas sueltas para eso, para el tema del DRS que hemos dicho. En fin, incluso nos sobrarían un par de botones que siempre está bien, pero los botones fijos para todos los coches me parece que están todos y bien puestos sobre todo. Me pongo a pensar y digo, están más o menos donde tienen que estar. Siendo un poco tiquismiquis, como la black box la tengo con esto y con esto, estaría bien que estos dos botones estuvieran más juntos, pero tampoco podemos pedir milagros. Me parece que es complicado confundirlos con lo diferentes que son, es complicado confundir uno con otro, pero sí que estaría bien que esto, por ejemplo, estuviera, la ruleta aquí, en el caso que yo pido de Air Racing, de manejar la black box con esto. Ahora, no es que me guste todo de lo que sería el aro del G29, por ejemplo, me parece demasiado pequeño, lo pondría un poquito más grande. No estoy hablando de un aro de 33, pero que fuera un poquito más, que se acercara más a 30 que a otra cosa. Sin embargo, son cosas a las que me acostumbro muy rápido y sí que es cierto también que quizá el material que usa para recubrirse es un poco más duro de lo que debería. No me parece tampoco tan absurdo usar guantes para este por básicamente lo duro que está, pero que son cosas para mí mucho menos importantes que el tema de la configuración de los botones que puedes poner. Y aquí no estoy metiendo en el saco el tema del feedback, ¿vale? Que entiendo que es muy pobre. Estoy hablando específicamente de lo que sería el aro en sí. Tamaño, materiales, botones, disposición y compañía. Que sí, por cierto, esto es todo bastante baratito. Todo esto es plasticazo, los botones no son gran cosa, aunque me gustan bastante estos, por ejemplo, como suenan. Pero es cierto que se nota que no es gran cosa. Ahora, por el precio que debería tener, tampoco puedes pedir mucho más. Y yo, sinceramente, no se lo pido. Lo que le pido es a Loitec de una vez por todas, que por favor, con el siguiente volante, en vez de hacer este copy-paste del G923, haga algo nuevo. Y no me refiero necesariamente al aro, que por supuesto, me parece que no tiene mucho sentido intentar vender un volante cinco años después, porque este es cinco años más nuevo que este, con básicamente exactamente lo mismo por delante. Pero por delante y lo peor, por detrás. Esto es lo malo. Por Dios, Loitec, espabila. Hay una filtración por ahí que sugiere dos nuevos volantes de Loitec, que esperemos que por fin sean un paso en la buena dirección a tener una buena gama media que pueda hacerle frente al True Master T248 o a los viejos T300 o TX. Pero espero que sin perder la idea de hacer un aro de este estilo, porque lógicamente para el siguiente volante de Loitec, que vete a saber si ese filtrado es verdad o no. Espero que mantenga la idea, pero que no hagan exactamente lo mismo. Y que sobre todo, en esto de aquí, las cosas sean por fin después de 20 años diferentes. Pero hoy estoy para alabar lo que es el aro, la idea del aro de estos volantes de Loitec. Que espero que no lo pierdan, que lo sigan mejorando, que sigan variando, pero que no lo pierdan. Y por cierto, no lo he mencionado, pero tiene lucecillas de revoluciones, que no es lo más importante, porque me gusta más hablar de botones, pero dicho queda. Y poco más por mi parte. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo, al menos eso. Y me queda pediros que en los comentarios me dejéis vuestras opiniones, puntos de vista del tema del que hemos hablado hoy. En este caso, volante G29 y similares, el aro y disposición y cantidad de botones que tan importante me resulta a mí en cualquier aro y que tanto me gusta como está hecho en este Loitec G29, que de verdad lo prefiero a aros que valen 10 veces más. Os lo garantizo. Para vosotros es tan importante, os gusta como está hecho este, preferís otro estilo. Oye, para eso están los comentarios. Ale, mi G29, yo y la pobre caja nos despedimos. Has visto mejores días, ¿eh? Pobrecita. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta luego. Adiós. Adiós.